Buenas gente, bienvenidos una vez más al canal, aquí Julio Y hoy toca un día más atípico en el canal de lo normal Y más que nada porque hoy estamos de celebración Sí, hoy, para quien no lo sepa, es mi cumpleaños Julio viejo, ¿cuántos años te caen? Bueno, 26 Ya es ese punto que estoy más cerca de los 30 que de los 20 Pero bueno, yo me siento bien como siempre, así que eso es lo importante Al final, no sé Siempre consigo que tengo, no sé, mentalidad muy joven No sé, para muchas cosas en general, la verdad No, no, no me han sentado mal La verdad, sí que es cierto que siempre me he picado más de la cuenta Según qué personas, de que te vas acercando a los 30 Pero bueno, quitando eso lo demás, bien Cosas que hay que anunciar acerca del canal Porque este vídeo, aparte de ser un top 10 de mis mazos favoritos Voy a hacer, sí, la luz de las narices aún no la cambio, chavales Eso es para que veáis que estoy un poco liadillo Cosas Hemos abierto Discord en el canal ¿Qué se hace en el Discord? Muy simple Tenéis la, bueno, el enlace En una publicación que he puesto yo En la caja de comunidad Aparte, en la descripción del vídeo Y de todos los vídeos que vamos a tener a continuación Ya pensé en su día hacerlo Pensé que iba a ser más pronto O tarde Y definitivamente me he lanzado ¿Qué tenemos en el Discord del canal? Muy simple Tenemos, como siempre, la bienvenida A todo el mundo que ha ido entrando He hablado brevemente con ellos Unas reglas que tenéis que cumplir Que creo que todo el mundo que me sigue Tiene dos dedos de frente Y sabe qué se puede hacer y qué no Luego tenemos memes Pues yo qué sé si alguien quiere hacer memes Justo alguien ha puesto memes Si yo comprando cartón Que me he desestabilizado económicamente hace seis meses Pues memes ya sean de Yu-Yu O los que dé la gana Tenemos sección de venta y de compras Si queréis vender cartas Comprar cartas Decklist Pues mandadme vuestras listas Mismo Ya hay gente Que mira que lleva poco tiempo el server Porque realmente lo he creado Hace unas horas Cuando hice la publicación Era cuando estaba el server para lanzar Y ya se ha ido metiendo mucha gente Compañeros Que también está la plataforma Creadores de contenido Y muy importante Porque hay una sección en especial Que es donde quiero que Vengáis todos vosotros A participar Que es la de repeticiones De subs Yo Cada semana Un día Lo quiero centrar En ver vuestras partidas Que me mandéis Ya sea de Cualquier plataforma Yuvia Master Duel Cualquiera Vale Digo esa por decir el resto Me da igual cual sea Me la mandáis a drive Me la mandáis Por enlace Que hay algunas que son por enlace La grabáis y me la pasáis No hay problema Yo reaccionaré a ellas Si son Replays Que queréis hacer algún combo raro Pues perfecto No podemos reír No hay problema Si es algo que queréis que os pregunte yo Lo haría de esta forma Que creo que puedo hacer O alguna duda Que tengáis en concreto De las replays Decklist Puedo comentároslas brevemente Hay gente que también da sus puntos de vista Al final Mi idea Que va más Que lo comentaré Después del vídeo Que al final Quiero que es el punto importante Básicamente De mis Ideas Acerca del 2023 Porque se avecinan Muchos cambios Pero bueno No me voy a enrollar más Cosas más que podáis tener Del Discord Si no me empano Tenéis Preguntas Que tengáis dudas en general Tenéis Pacer de Quilling Que carta jugaría si no Sugerencias Julio Quiero esto Quiero otra cosa Me lo podéis poner también Y Aparte Tenéis para jugar Remote Duel Yo alguna vez Me pasaré por el canal Para hablar con vosotros Para si hay un poco más De cercanía Entre yo y vosotros Más que comentaros Que me preocupo siempre De comentaros A todos Creo que a todos Si alguna vez me dejó Alguien perdonar No lo hago queriendo Realmente Me suelo fijar siempre En contestar a todo el mundo Y La idea es esa Un poco de Crear comunidad Que es un punto Que hablaré más adelante Pero bueno A lo que vamos Con el vídeo de hoy Que traemos Siendo que es mi cumpleaños Es un vídeo más casual Que bueno Al final Yo me lo paso bien Con el juego Vosotros también Y es mi top 10 De mazos De Yugi Que he ido jugando yo Llevo jugando Desde el formato De sincronías Para que os hagáis una idea Justo antes De que sacaran El Structure Deck De Exceed Que venía El Utopía El Grenosaurus Que se llamaba Y el Link 2 El Achigachi Achigachi Gantexon Me acuerdo hasta De esas cartas Así que vamos a ir Con el puesto Número 11 Que es una mención Honorable ¿Por qué? Generalmente Suelo también Achicar puntos De que me guste A puntos De haber conseguido Algo Con el mazo Manda huevos Que justo Uno de mis Mayores triunfos Que fue Top del ICS 200 Fue con esta baraja Al final Estuve jugando En barrios regionales Gané barrios regionales Con la baraja Y estamos hablando De A ver si ya tengo por aquí Que no quiero hacer El fail Aquí vale De Alterraised Alterraised Es una baraja control Faker La verdad Me vino muy bien Como el mazo Porque justo Tocaron todo lo péndulo Y yo estaba Con péndulo que no cagaba En ese formato Que estaba Engage Estaba Hornetrona 3 Estaba la Gauki Que creo que le tocaron Justo algún combo Que otro Y es un mazo Que realmente A mi Me ha gustado No mucho Pero Si que estoy contento Con el rendimiento De la baraja Y fue una etapa Que yo De general No suelo jugar control Ya os hago idea Pero si que me lo pasaba bien Porque conseguía Así levantándole cartas Al rival La villa de los magos Y no quiero mencionar Mucho más A Alterraised Porque realmente Es un mazo Que lo tengo ahí Guardado Pero ni siquiera Lo tengo listado Entre las 10 Barajas que más me gustan Pero tiene su puesto Honorífico Que quería comentarlo Siguiente baraja Que vamos a tener Hay deck profile Ya en el canal Es una baraja Actual Y en el puesto Número 10 Tenemos a Flanderise Primero Yo a nivel Ya de jugador Bueno como persona Porque al final Yo soy super fan Pero super fan De los mazos de viento No os hacéis una idea De Todo lo que es Yo a nivel De decorar paisajes Me gusta que sean Viento Cielos Me encanta siempre Esa temática Aves Personas volando No sé Hay mil series Por ejemplo La serie del avatar Que es alguien Que controla El elemento de viento Siempre me gusta Siempre me gustan Las temáticas de viento Y para colmo Sacaron un arquetipo Que a nivel de juego Te puede dar Más o menos Asco Pero es que Todas las cartas De Flander Son preciosas Son preciosas Tiene un estilo De juego de recovery Y Para colmo Voy y gano El nacional de España De este año Bueno ya el año pasado Con esta baraja Con esta baraja Entonces Se suman Dos factores Que hacen que Innegablemente Esté en el top 10 Este mazo Innegablemente Es un estilo de juego Que bien me adapto Me gusta No es algo que me apasione Pero Se merece ya entrar Lógicamente El mazo aquí Esta lista va a ser graciosa Porque Diréis Ahí va Ese mazo No me lo esperaba Este sí Porque hay de todo tipo De barajas Barajas que realmente Son Muy random Pero muy random Y otras del año De vamos Ya modo batallitas Que alguno me dirá Llevo jugando desde los Links Y ese ni la conocía Pero bueno Si la luz A veces parece un relámpago Y todo Pero bueno Igual era solo un rey geeky Siguiente baraja Yo soy muy fan del combo Super fan Y una baraja Que a mi siempre me ha gustado Es la Dragon Link Dragon Link También le he dado Su Toque Llega a toper Algún evento Que otro remote Casualmente pilló En la época de pandemia Me lo pillé Todo muy bien de precio Y junto a la A la Rocket Quería añadir Las versiones De Dragon Link De Thunder Que también conseguí Algún que otro buen Tornado con esas barajas Son barajas de combo Juan en torno A mil disrupciones Depende mucho La vida del jugador Y es que Cuando estás jugando Estas barajas Es como Un niño pequeño Con el balón Es que te lo pasas Demasiado bien Empiezas a invocar por aquí Empiezas a invocar por allá Esfrash levantó una Invoco el Evianero Peto todas Recupero Quiero decir ¿Quién no ha querido Jugar nunca un mazo De dragones? Yo creo que Todo el mundo Quería dragones Viva los dragones Yo Vale que hay gente Que le gusta el Mago Oscuro Y ese tipo de cosas Pero yo creo Que Al que juega a Pokémon Le gustaba el Charizard Al que Estaba en Yugi Le gustaba el Mago Oscuro Y yo Las barajas de dragones Siempre tienen Un encanto especial Sobre todo cuando ya son Barajas de combo Porque jugar combo en Yugi A diferencia de otros Juegos de cartas Que no hay Limitación de costes De energía Como puede ser Magik y otras barajas Está demasiado bien Además Lo juegue con Argar Pain Carta que ha baneado Lo juegue con Elphi Carta que también La ha palmado Y mil cartas Que bueno Que Destrudo Destrudo Ahora ha vuelto Coloso de Thunder Bueno Esta baraja era Una colada Incluso con los Danger Con un precio Carísimo Carísimo Pero sí La Rocket La tengo Bastante cariño A la Dragon Link Siguiente mazo Que lo tenemos Por aquí Es una carta Que creo que en Master Duel Está jugable En Master Duel La tenéis jugable Chicos Hablo de la Rongo Y Básicamente la versión De Targ Warriors Que coincidió Con la temporada De los LDS Que ya son eventos Que no se hacen De De Iberia Iberia Es que para España Esos eventos Te juntan Portugal Con toda la comunidad Española Y es un torneo Clasificatorio Por tiendas Que al final Se juega como Un mini nacional Justo me pilló En mi época De que no estaba Yo en ningún equipo Como bien sabéis Estoy en el equipo De United Rosus Y básicamente Empecé un proceso Que esto Cuando llegaron Un punto del canal Que ya hablaré De anécdotas De Yu Y en general O mías Ya cuando me apetezca Que estaba como Miembro de prueba Y realmente Me sentía muy apreciado El trabajo Que le estaba dando Yo a esta baraja Dándole muchos combos Ahí con mi Amigo Adrian Que le mando un saludo Aunque dudo Que vea este vídeo Que sé que Algo de español Controla Y era una baraja Muy buena A la hora de jugar Tenía acceso a Briona Que te levantabas Todos los colosos Destrudo Invocabas Mare Mare Con 1000 tokens Pero el objetivo Principal era sacar a Rongo Que si entraba Rongo Ganabas automáticamente Es que no te deja jugar Es una carta Que entiendo 100% que esté baneada Pero El cómo se juega El mazo Con demonio Con el delfín neospacial Con el conector Y solde Y solde Yo creo que es uno De los links Que más me gusta De lejos De lejos Pienso que está demasiado roto Y en algún momento Si sacan algo de garros Lo matarán Pero Yo el mazo de Rongo Me lo ha hecho pasar Como ningún otro Como ningún otro Porque CoinSecond Tenías demasiada variedad Con el Mare Mare Y los tokens Sacabas el Yazi Gracias al Destrudo Mare Mare Sacabas luego los Acceso a Rasty Rasty te podía petar cartas Por el Sward Más priona Que era el OTK estándar La verdad Una creación Muy curiosa Me encanta cuando A base de nuevos soportes Surgen mazos Que realmente no son Arquetipos ¿A qué voy? Bayset Bayset es un mazo Que literalmente A base de engines Creas una baraja nueva Una baraja nueva Que no estaba contemplada En ningún sitio Porque sí Ahora sabemos que viene Lominanko Ahora sabemos que viene Logisky Que Logisky lo quiero subir al canal De alguna forma Pero realmente Creaciones De los jugadores Sin que te lo vaya indicando Un poco los de Konami Vale Grisky va con Grisky Pero justo Rongo Que jugaba Blackwing Y mil formas de jugar Con Lopeka Me parece una innovación Pero bueno Siguiente mazo Que vamos a tener Por aquí Carta Esta sí que se va a ganar El Heiteo Máximo de todos Pero Heiteo Ya si vamos de Rongo Esto es como cuando Quieres darle a todas Las comunidades juntas Para hacer estallar el mundo ¿Vale? Si eres de izquierdas Te metes con los de derechas Si eres de derechas Te metes con los de izquierdas Haces estallar ya a todo el mundo ¿Que me he metido con el Rongo? ¿Cuál es el siguiente mazo que me gusta? El Padre Kirin ¿Quién no ha sufrido En su vida De jugar contra esta carta? Yo os pongo la situación Yo cuando salió El primer Structure Deck De Péndulo Terminé Hasta las narices ¿Por qué? Porque Todo el mundo en mi ciudad Que me acuerdo que fue un torneo De 25 personas Que eso para Lo que es mi comunidad Pequeña a nivel local Fue mucho En un salón del cómic Todo el mundo se compró Tres malditos Structure Deck De Péndulo Tres Y todo el mundo jugaba esto Daba aburrimiento Jugaba siempre Esto contra lo mismo ¿Qué pasa? Que al mes Sacaron el Structure Deck De Monarcas Toda la gente se pasó A Monarcas Y en ese entonces Es cuando yo dije Puedo jugar el mazo tranquilo Nadie va a jugarme 50 Mirror Match Y ahí es donde empezó Mi afán Con los mazos De Péndulo Weston Eye Podía sacar hasta la fusión La idea de la ceroteca Con el Con el Olaist De la serie Que ya sabéis Que hacía doble daño Mazazo Era un mazazo Norito Norito Hacía Mil cosas La verdad Yo con El Kirin Siempre he sido amigo Y el Kirin Creo que Me ha llevado Bastante Bastante lejos A lo largo De los duelos Porque Después de Kirin Jugando la Magician Pura La primera Magician Que ¿Qué pasó? Que salga otro mazo Péndulo Pero mucho más adelante Ya te hablé unos años Y fue una baraja Que realmente a mí me encantaba Que es la de Metal Foes Metal Foes Es otro mazo Péndulo A diferencia de Kirin Que se juega en Magician Que también Kirin Se juega aquí Que empezó con Gofu Que Gofu Era una carta Que era totalmente jugable Empezabas a hacer Con los tokens Sacabas ultimaya Luego se llevó a jugar Con el engine de Clifford Este arquetipo Se basaba en la Invocación de fusión Todas las cartas de Metal Foes En ese entonces Menos una No tenían ningún efecto Como veis El Gold Draver Es vainilla Entonces Ibas sacando varias fusiones Y era un arquetipo de control Tenías una trampa Que cuando se te destruían Las cartas Metal Foes Invocabas Metal Foes De mazo Se retiraba Para añadir del extra deck Y no olvidemos Que antes Péndulo Era una mecánica Mucho más fuerte Que ahora Tú no tenías La limitación De la extra monster zone Podías sacar del extra deck Cinco cartas Péndulo Porque sí Que a día de hoy Es un poco locura Y bueno Tenías El levantar de Mitrilun Doble daño De Del orichalc La fusión Que era el alcageist Que te robaba posesión De los bichos Realmente Era un arquetipo Súper bueno Que hasta jugabas Rescue Rabbit a uno Y más adelante Lo llega a mezclar Con Zodiac Espectacular Esta baraja Espectacular No tiene sentido Lo buena que era No tiene sentido Era un mazo De péndulo Con fusiones Con grindío Combos Que tenía distintos métodos De invocación Sincro Excid Yo termino encantado Con esta baraja Encantado la verdad Y bueno En la posición Número Cinco Mazo Que creo que Lo he subido Por el canal Hasta la sopa Pero hasta la sopa Y estamos hablando De Bueno De una pista Son Ziverso Spoiler Julio iba a meter Un arquetipo De Ziverso En la tier list Bueno La tier list En la lista Si no No iba a ser Algo mío Y el mazo Que vamos a traer Es la Salamangreit Salamangreit Es un mazo Que la verdad Me aficione mucho a él Me aficione mucho a él Yo creo que es el mazo Que Competitivamente Hablando más Tiempo lo he invertido De lejos Es el mazo Que más beneficio Me ha dado En calidad-precio Quiero decir El ordenador entero Que tengo yo Que es un ordenador Bastante Claro que Si en algún momento Tengo un setup Bien hecho de Yugi Lo que sea Ya tocará vídeo Al canal Porque os iré adelantando Me lo apagué Con un solo torneo De Yugi Que fue Un regional Bastante grande En España Que era una premiación De Yo me llevé Un total de Mil y pico pagos Euros En dólares Es más o menos Lo mismo a día de hoy Y la verdad Súper contento El europeo me fue bien El nacional me fue bien Es un mazo Es un mazo Que en estilo de juego Y en diseño Me gusta mucho El tema de ir Gestionando recursos Y recuperándose Es un estilo de juego Midrange Que es lo que se conoce Que no es ni control Tiene toque de combo Que se adapta muy bien A los jugadores Que sepan usar recursos La verdad Es muy divertido Para mí jugar Salaman Grade Sé que hay gente Como mi amigo Ramón Que odia jugar Salaman Grade La burre Salaman Grade Pero a mí el gacelazo Siempre va a ser el gacelazo Incluso En este año Bueno el año pasado Tope con Salaman Grade Un regio A base de Hitsoul Robo Con Ignister También robando cartas Con los Hitsoul Yo creo que Civerso De por sí Tiene este puesto Lógicamente Maninces La empecé a jugar este año Tampoco me he encariñado Tanto con el arquetipo Porque al final El tiempo Hace ese tipo de cosas Ignister me gusta Pero Salaman Grade Desde luego Se lleva esta posición Que os preguntaréis Que narices Julio Ha puesto Salaman Grade Ha quitado varios mazos De péndulo Que va a meter ahora Pues va a venir Otro mazo de fuego Y no existían los links Ya estamos en un punto Que no existían los links Que mazo habrá puesto Julio Ahora mismo Os vais a sorprender Badling Boxer Badling Boxer Que pasa con este arquetipo Este arquetipo Lógicamente Ya tiene sus años Y coincide que un mazo Que yo jugaba mucho Y me Y me dolía Porque Konami Me hizo una banlist Tremenda Aquí hablamos de Julito Junior Que era el pequeño ¿Vale? Por así decirlo El cual Con su dinero Que iba Con ayuda de sus padres Lógicamente Porque ya lleva tiempo Que yo me costeo todo A nivel general Ordenador Y todo este tipo de cosas Y ya Bueno Viajes Tenía muy poco dinero En ese entonces A todo el mundo Lo ha pasado alguna vez Incluso a día de hoy Por desgracias de la vida O por alguna situación complicada Que No tienes dinero Para pagar cartas Te pasará Madden Boxer Cuando yo tenía Un total de que ganaba 3 euros a la semana Porque me daba a mi padre Toma 3 euros Para que lo tomes Con los amigos Y yo me iba a jugar A las cartas Era un arquetipo Entero de comunes Y una rare Un arquetipo Entero de comunes Y una rare Para ese formato Que era El formato de Jarja Arteas Mermail Firekin Firefist Sacaron este arquetipo Entero de comunes Que su objetivo Era sacar Un Exceed Que se salvaba Hasta dos veces De destrucción Ya sea defectos O batalla Y realmente Yo de pequeño Ya Ya pensé De hecho En mis inicios En Yuya Haré Un poco Pero No tardé mucho En ganar mi primer local Y básicamente Con esta baraja Me di cuenta Que si me quitaba Castel Que era de las pocas formas Que tenías De De quitarte Un monstruo impetable Y jugar Lanza Lanza prohibida Que te vuelve Un Affected Por magias Y trampa Si tú conseguías Gastar esas dos cartas Literalmente Los mazos del meta No tenían un out Para el Exceed De los boxeadores Y se volvía Un 3800 Que en cuanto Le sacabas uno Al turno siguiente Venía otro Y al turno siguiente Venía otro Y tenía que tener Un total de tres outs Para los tres Spoiler Nunca terminaban Quitándose Los tres del todo Y ganabas por eso Realmente Una estrategia Muy chula Que Me encanta jugarla Me encanta jugarla Me lo pasé muy bien Mi compa David el de Zaragoza Yo creo que Con boxeadores Se lo ha pasado En grande Igual que yo De hecho Si ponéis David Moreno Barrios David el de Zaragoza Tiene hasta un deck profile En make all 40 Que es un canal gringo Del año de la pera Nueve años tiene el profile Creo que lo vi hace nada Porque estuve repasando Que mazos metía En la tier list Y boxeadores La verdad Me encantó Me encantó Me encantaba ver Como con Un mazo de Tres euros Que me costó Tres euros Más meter Torrencial Todo cartas comunes Fiendis Ganaba a todo el mundo Ganaba a todo el mundo Con esto Literalmente Mazazo Mazazo Espero que pase alguna vez Esto más en lluvia Que con algún mazo de comunes Ganes a la gente Pero bueno Hoy en día Se puede hacer con un mazo rogue Pero Esas cosas ahora Ya no pasan tanto Siguiente mazo La verdad Yo tras jugar Todas las mecánicas Péndulo Vi que sacaban Un structure deck De OCG De Magician Y Yo estaba muy hypeado Con las cartas Muy hypeado Que pasó Que este mazo El structure deck De Magician 2 Tardó en venir A la TCG A tal ritmo Que realmente Solo hubo un torneo Que este mazo fue jugable Con la antigua regla De la invocación Péndulo Luego ya vinieron los links Este mazo te vino Bueno Este mazo Dejó de ser mazo En TCG Y vino en un En una caja Que se llamaba Pendulum Evolution Creo yo Pendulum Evolution Y Te venía Armonizing Que era One card combo Te sacaba Omega Que Omega Era una barbaridad En esa época Luego Tenía Una trampa de petar El Pendulum Grab La mágica de buscar Black fan Poison Herramientas Para que Por primera vez Pendulum jugara En torno a la Strike Más consistentemente Con la invocación Pendulum de por sí Y realmente Eran muy buenos Eran muy buenos Yo estaba que no cagaba Me sacaba mis Magician 2.0 Gané Un regional En formato Spiral Tier 0 Con esta baraja La verdad Encontré una build Muy cómoda Con Gamma de Main Porque hacías Pendulum Cal Te intentaban dejar Todo el mundo jugaba A Ash Que las valía una barbaridad Y gracias a Ash Y en Gamma de Main Más Las Max C Lógicamente Tenía Shout Al doble Elix Y montar Campos De Babush Ka Omega Y ese tipo de cosas Podía pasar En torno Al metal Entonces Que también estaba La Trickstar Cierto También estaba La Trickstar Pero Pero Este mazo La verdad Es que Me toco muy fuerte La Magician La Magician 2.0 A día de hoy Este mismo año Tope un regio con Magician Con el DPE Y No sé cómo va 2023 Pero No veo ahora Una versión que sea buena Con Magician Sí que es cierto Que me han puesto Los Draco Slayer Que más o menos Te lo puedo Cambiar Pero no son lo mismo No son lo mismo Para mí Lo que era Invocar Normal Joker Y añadirte Armo Que sé que incluso Hay mazos que siguen llevando esto Con el Pendulum Sorcer Y ya No sé Se me ha metido algo en el ojo chicos Pero bueno Mazo Número 3 Pendulum Magician 2.0 Y ahora vamos con La segunda posición Medalla de Plata Medalla de Plata Os comenté Que yo venía De Ahorrar Todo mi dinero En montar un mazo Que la verdad Me costó mucho Para ser yo de entonces Que gastarse 90 euros En un mazo Era una locura Y es el mazo De Dragonity Dragonity En esa época Era un mazo Demasiado combo En relación A lo que había entonces Te sacaba Muchas sincronías Gastaba mucho El Stradic Empezabas a invocar Backrayana Equipo Phalanx Dux Equipo Phalanx El Guider Que ya he visto Que tenía Reprint Lo tengo en primera edición Inglesa Era super caro Atum Atum Cartonazo Eso se usaba aquí Desde hace mucho tiempo Sacando a Metálico Metálico sin errata Varios Metálicos El Céfiro Que te levantaba El Metálico Que invocabas Dragón Rabine Me prohibieron Dragón Rabine Por culpa De los Dragon Ruler Yo De Krio Que vi Que tuve que Porque encontré Un aval de Inboxer Que vi que era la solución Pero cuando tú No tienes mucho dinero Y te joden el mazo De Yugi Si quieres seguir Compitiendo Ya sea ese nivel local O nivel regional Que era lo que hacía yo En ese entonces Duele mucho Duele mucho Yo me lo pasaba muy bien Jugando este mazo Cartas de consonancia Tenías tu Avarice Tenías tu Reborn No podías jugar La Heavy Porque te petabas Tu propio campo Había muchas cosas En ese entonces A diferencia de hoy Jugabas tus Fiendis Jugabas tus Warning Incluso tu Stardust Scrap Dragon Son cartas Sincronía de nivel 8 Que hoy en día No se juegan El Throw Unchiffment Que es un Sincronía de nivel 8 Que pegabas Y te curabas Tenías de todo Tenías de todo Y la verdad Con esta baraja Es como nunca me lo he pasado Y bueno Posición De oro Que mazo Habrá puesto Julio En el oro Que justo fue un mazo Que yo llevé A mi primer Torneo nacional De Yu-Gi-Oh Que fue en la ciudad De Valencia Que la verdad Yo creo que Incluso a la gente De Latam Le sonar a esa ciudad Son de las más famosas Cuando se habla de España Madrid, Barcelona, Valencia Bueno yo soy de Zaragoza Para el que no lo sepa Y Valencia Trajo el primer Aún no estoy cambiando Para que os tengáis Ahí un poco la presión Pero quien me conozca Desde hace tiempo Ya sabrá que mazo es De hecho hay un profile En el canal DFC Potter De muchos textos Mazos que he puesto Si ponéis mi nombre Con alguno de estos Me veréis muy joven La verdad es que Que sí Y hablo de El Rito al visto Rito al visto ¿Qué pasa con Rito al visto? Rito al visto Yo ya Hice una jugada De negocio Para ese entonces Que seguía Creo que Fue el primer evento Que me dejaban ir Importante A pasar la noche De cara A Yugi Porque sí Al final En esos entonces Permisos de padres Eran otros tiempos Eran otros tiempos Yo conseguí Pillar tres teleport A un precio muy bajo Porque aún no estaban Aún no estaban Al precio que estaban En ese entonces Que creo que era 30 euros cada teleport La base de este mazo La pillaba 20 euros Y realmente Era Es un mazo De los más complicados Y más divertidos De jugar A día de hoy Era formato Necroz Había Bea Había Tellar Había Saddle E Infernoid Este mazo Llevaba fisuras En macrocosmos Y aparte Tenía una invocación Por fusión inherente Retirando los materiales Que la gracia Es que todas las fusiones Iban desfusionando En cualquier momento Entonces Realmente Ese aspecto Te permitía Esquivar targets Y Era muy complejo El tema de gestionar Los recursos Porque si Te devolvías Más monstruos Te la cuenta O no tenías Las cifras Pares Entre domadores Y animales Que es de lo que trata El mazo Con un domador Y un animal Puedes ir sacando Distintas fusiones Que aquí está El rey de la baraja Que yo creo que Fue limitado En TCG Justamente Ahora ya está Teres Que es el ulti Que por cierto Ricardo Que es amigo mío Me ha regalado Para mi cumpleaños Las fundas Que me dieron En el nacional De ese entonces Porque En esa época Yo las vendí Porque literalmente Me dieron mucho dinero Por todo Lo que gané En ese torneo Y De ser un chavalín Dije Bueno Dame una sabla entera Y mucho dinero Casi fueron tres dígitos Por unas cosas Que dije Bueno Ya me pillaré otras Ritual Beast Es el mazo Que sin duda Nunca me he olvidado De él Siempre me alegro Cuando los veo Y aún Conservo El mazo Algunas cartas Puede desperdigadas Pero aún lo conservo A día de hoy La verdad Súper contento Y esto es un poco Todo Acerca de El top 10 Mejores mazos Espero que os haya gustado Y ahora Viene la parte Que bueno Este es el punto Que más me gusta a mí Porque Aquí se queda la gente Hasta el final Que de verdad Le importa el canal Y es hablar Acerca de Lo que va a haber A futuro De 2023 Punto número 1 Yo me voy a mudar Me voy a mudar Voy a dejar Mi ciudad Me voy a ir A otra ciudad Que está mucho más lejos Tengo que hacer Una mudanza tremenda Tengo Ya de por sí La cantidad de cartas El ordenador La silla La ropa Todo lo que tengo que hacer Para irme A vivir Fuera Porque son muchos kilómetros Son Más de mil kilómetros Fácilmente Entonces Va a ser complicado Va a ser complicado Va a ser un cambio En mi vida Que referente al canal Yo estoy contento Con el tema de mudarme La verdad Tengo muchas ganas Si que tengo un poco De miedo Porque va a ser Muchos cambios Muchos cambios Ya lo he ido avisando Por esto Mira hasta la luz Me va a echar de menos Al final Esta bombilla No la voy a cambiar Ni de coña Va a estar aquí Y cuando vuelva A casa A casa Diré Hostia Aún siga aquí Pero bueno Es normal La cambiaré Si me apetece O me acuerdo Que ya me he olvidado Muchas cosas Punto número 2 Una vez que yo me mude Igual veis que Me va a costar un poco Porque intento Que haya actividad En el canal Voy a reforzar mucho El tema del stream En Twitch Que es esto Que yo Mi idea es Cuando una vez tenga Todo bien Planteado allá En la otra casa El ordenador bien puesto Todo bien Este tranquilo Y estén todas las cosas bien Que en verdad Eso para vosotros Tampoco lo vais a notar mucho Simplemente Pues esperéis Que de un día a otro Porque estoy intentando Que tengáis un vídeo Para cada día De Yugi La verdad que El canal empezó El resurgir del canal Mejor dicho Porque hay mucha gente Que está desde los inicios Que de vez en cuando Me comenta alguno Que digo Tú estás desde los inicios Empezó en septiembre Septiembre barra agosto El canal no tenía Ni 600 seguidores Suscriptores Y a día de hoy Hemos llegado A los 1200 1202 Creo que me ponía En la herramienta esta Porque al final Yo me voy informando Quiero saber Cómo van las cosas No os voy a engañar Que todo el mundo Que sube contenido Se fija No es ningún misterio Y realmente Lo que más me llena Es ver que Con cada vídeo Siempre hay gente Comentando Hay un feedback Al final Yo me lo paso muy bien Hablando de Yugi Soy alguien que no caga Hablando de Yugi Y Mi idea es hacer directo Casi todos los días Hablando de Yugi Una vez que se instalaba ahí Tendréis mucho más contenido Por el canal Mi idea es que os vayáis Pasando por los directos Me digáis Julio habla de esto Julio habla de lo otro Lo iremos resubiendo Y se hable tanto De este juego Que tanto nos gusta Objetivos que tengo De cara a 2023 Frente al canal Tema Suscriptores Es algo que Con el tiempo Uno se lo va ganando No voy a decir Una cifra en concreto Porque yo que se Dos mil Yo creo que Si seguimos este ritmo Con lo que estoy viendo Que se van ganando Dos mil se van a llegar Y es como ponerme Un objetivo falso Pero mi objetivo De verdad es Plantar una buena comunidad Una comunidad De Yugi sana Que la verdad A mi me gusta Porque realmente Veo respeto Cuando hay comentarios Incluso Cuando hay alguno Pues si Quiero decir Hay comentarios que Se me viene algún Gracioso de turno Que no es lo normal Pero cuando hago algún video De tierlis O cualquier cosa Hay que decir No lo digo Por la de roguers Que justo El chaval que me habló Yo lo hablé Super educadamente Pero yo digo Incluso tierlis pasadas Que me dicen ¿Cómo pones esto en roguers? ¿Cómo pones lo otro? Al final la gente Que veo que se está quedando En el canal Veo que sois gente De bien De los tres de frente Y por eso No olvidéis Que he abierto un discord Donde podemos hablar Tranquilamente De hecho Justo Por A por B Terminé Hasta las tantas de la noche Con un chaval Que se fue de Venezuela A Estados Unidos Y tenía un ICS remoto Y le he ido dando Algunos consejos Ya Porque si Nos lo estamos pasando bien Y digo No tengo ningún problema De cara a esto Eso es todo Espero que os haya gustado El video Especial De mis 10 mazos favoritos Sé que a veces Me enrollo mucho Pero yo creo que era Un video Especial Y muchas gracias Por hacerme Pasarlo también Con este juego Este video La verdad Está dedicado a vosotros Chicos Que si veis mis videos Y hasta la próxima